sobre el plan de contingencia de Cedapal. ¿Tiene o no tiene un plan Cedapal para abastecer de agua a los distritos afectados? Claro, ahí tenemos que ver la buena distribución, por ejemplo, de los camiones cisterna, el plan que tenga para el abastecimiento de agua en cada vivienda, si va a faltar un día, ¿cómo hacer para que el otro día tenga? Porque hasta cuatro días se estima que por lo menos tres distritos del sur de la capital no tendrían agua, como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Minaflores, no tendrían agua hasta cuatro días. Pero hay un plan de contingencia, hoy la Contraloría ha emitido un informe, el que hemos publicado además en latinanoticias.pe, pueden ingresar también a la página web y por esto vamos a conversar con Rosa Sandoval, que es subgerenta de control del sector vivienda, construcción y saneamiento de la Contraloría General de la República. Ahí tenemos ya a la señora Rosa Sandoval. Señora Sandoval, la saludamos desde los estudios de Latina, gracias por su tiempo. ¿Cuál le parece a usted que es el hallazgo más preocupante de este plan de contingencia que dice tener CEDAPAL, pero en el que ustedes han encontrado allí algunas inconsistencias? Buenas noches. Buenas noches, señora Sandoval. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es revisar ese plan de abastecimiento que CEDAPAL aprobó. Hemos identificado cuatro situaciones que no garantizarían el abastecimiento a los ciudadanos en los 22 distritos que CEDAPAL ha identificado y ha señalado donde se realizaría el corte de agua. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que no se garantiza el abastecimiento mínimo por cada punto de uso. Entonces, y eso lo señala inclusive la Organización Mundial de la Salud, donde señala que el abastecimiento mínimo que debe de tener cada punto de uso es de 20 litros diarios. Lo otro es que si bien se señala una relación de camiones cisternas, no se identifica el tratamiento de saneamiento que se le ha dado a estas unidades, tampoco se señalan las rutas que van a tener los camiones cisternas para que el ciudadano esté informado de cuándo y en qué momento podría abastecerse de agua. Lo otro es que hay un grupo de ciudadanos que no tienen conexiones de agua y hay un decreto de urgencia que emitió, en este caso el Ejecutivo, para señalar que quienes no tengan conexión de agua deben de CEDAPAL abastecerlos de agua gratuitamente. Estos puntos donde se señala y CEDAPAL los inidentificados que abastecen las cisternas para que se les haga llegar al ciudadano que no tiene conexión de agua, no tiene saneamiento, pues tampoco se señala de qué manera estarían abastecidos. Si este abastecimiento durante el tiempo que dure el corte de agua en los otros distritos donde tienen conexión de agua, pues van a tener y van a disponer del agua. Esos son los puntos más resaltantes. Entonces este informe inclusive ha sido alcanzado, como tampoco se precisa algo adicional, tampoco se precisa si los surgidores que alimentan estos camiones cisternas van a estar abastecidos. Este informe ya ha sido alcanzado al presidente del directorio de CEDAPAL para que se adopten de manera inmediata las acciones correctivas, las medidas que garanticen que durante el tiempo que dure el corte de este suministro que como todos sabemos va del 6 al 9 de octubre y en algunos casos también se señala que el 75% de los distritos van a contarse, va a reanudar el servicio, el suministro durante las 48 horas. También tenemos un 25% de estos distritos que no van a tener el suministro hasta las 96 horas. Señora Sandoval, ustedes según nos señala en estos momentos ya remitieron este informe a CEDAPAL. ¿Han obtenido alguna respuesta? ¿Hay alguna corrección? ¿Ya han reenviado los planes que tienen para abastecer de agua las rutas de las cisternas? Lo que ustedes han observado, ¿lo han corregido? Todavía no, no hemos recibido respuesta. Nosotros hemos solicitado las respuestas de manera inmediata porque recordemos que el corte está programado desde el día viernes. Hemos tratado, porque este plan nos ha sido alcanzado el fin de semana que acabamos de pasar, precisamente el día jueves en la tarde. Nosotros inmediatamente lo hemos revisado, hemos analizado detalladamente y es más, hemos pedido información al mismo CEDAPAL sobre algunas precisiones con respecto a este plan de abastecimiento que ellos habían formulado y por eso alcanzamos de manera lo más pronta posible el informe de orientación de oficio para que adopten las medidas. Estas son alertas que expresan un riesgo frente al corte de agua que se va a suscitar a partir del día viernes. Ahora, pero nada garantiza que CEDAPAL vaya a hacerle caso a la Contraloría, ¿no? O sea, CEDAPAL ha mostrado que tiene un plan que podríamos calificar de deficiente, inconsistente, pero ¿hasta qué punto ustedes pueden obligar a CEDAPAL a que asegure y garantice el suministro de agua durante los días de corte? La preocupación que tiene la Contraloría General de la República es que se garantice el abastecimiento de este suministro. Ustedes saben que el agua es un elemento vital, es un servicio público que se brinda que es irreemplazable. Entonces, los ciudadanos están en riesgo si no se garantiza ese suministro. Por eso se ha hecho una evaluación. En este primer momento del plan que ellos han formulado, se les ha alcanzado esas situaciones adversas que ellos deben de corregir de manera inmediata. Lo que debe asegurarse CEDAPAL es el abastecimiento del agua al ciudadano en las calidades que corresponde. Recordemos que este es agua para consumo humano, que garantiza la salud y la vida de cada ciudadano. Señora Sandoval, y finalmente, mire, por acá algunos cibernautas nos están diciendo en San Juan de Lurigancho en este momento ya no tenemos agua. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes han logrado detectar si es que antes de tiempo CEDAPAL no está brindando los servicios adecuados en algunas zonas de Lima? No, el CEDAPAL tiene que garantizar el corte de agua de acuerdo al plan y a lo anunciado es que se inicia en primeras horas del día viernes 6 de octubre y dura hasta aproximadamente el 9 de octubre. Ajá, claro, pero ¿no han detectado que antes de tiempo se haya dado esto? ¿No han detectado alguna irregularidad en otros distritos? No, no hemos detectado ninguna irregularidad. En este caso, la Contraloría General de la República va a venir acompañando este corte, pero más que nada, más que acompañar el corte es garantizar que se brinde el suministro a la ciudadanía en cada uno de los distritos donde se ha señalado y en los sectores donde va a afectar el suministro de agua. Claro, ahora, señora Sandoval, ¿ustedes manejan esta cifra de la Organización Mundial de la Salud que dice que cada persona tiene que disponer como mínimo de 20 litros de agua al día, ¿no? ¿Es realista esta exigencia de la Contraloría? ¿Alguien podría decir, oye, la Contraloría no está pecando ya de exceso de pedir a una institución como CEDAPAL que garantice 20 litros de agua cuando sabemos que en Lima hay personas que no tienen, no llegan, me imagino, a los 10 litros de agua por día, ¿qué le diría a aquellas personas que dicen, ¿están siendo realistas con este pedido? ¿O es una exigencia que podría sonar más bien hipertécnica y no aterrizada a la realidad peruana? Lo que nosotros estamos señalando es una medida establecida ya por la Organización Mundial de la Salud y no estamos hablando por persona. Lo que estamos señalando es que ese consumo o esa asignación de este recurso hídrico, el agua, tiene que ser de 20 litros pero por unidad de uso, quiere decir por cada conexión, es para la familia. Lo mínimo son 20 litros de agua para la familia que tiene esta unidad de uso. Nosotros no estamos señalando que esta asignación es por cada persona. Claro, importante precisión la que me hace, pero insisto en, ¿hay peruanos que tienen en cada baño 20 o disposición de 20 litros de agua al día, digamos? ¿Esa es la realidad del país? La realidad del país es muy distinta. Lo que nosotros nos basamos, o sea, la Contraloría cuando emite una opinión, nuestras opiniones son técnicas, basadas en documentación e información normativa ya establecida. Correcto. Señora Rosa Sandoval, subgerenta de control del sector vivienda, construcción y saneamiento de la Contraloría General de la República, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y sin duda, Santiago, una información bastante preocupante que CEDAPAL no tenga un programa o un cronograma para abastecer de agua a los 22 distritos de Lima que se van a quedar sin agua desde el viernes 6 de octubre. Y creo que la verdad que todos sospechábamos, digamos, ¿no? Ya nomás como comunicó CEDAPAL el corte, te daba la impresión de que no la tenían clara. Es una empresa estatal que vive su propia crisis, se acaba de designar una nueva cabeza en CEDAPAL. Vamos a ver con qué mano entra este nuevo jefe que va a liderar la empresa de agua en Lima para precisamente responder a este corte masivo que va a haber. Pero también tengo la sensación, Katia, que a veces somos más papistas que el Papa. Respetando, digamos, el espacio que tiene la Contraloría de sugerir y mejorar buena gestión o mejorar la gestión pública, exigir 20 litros de agua como lo manda la norma técnica, me parece que no es una realidad en nuestro país. Pero, por supuesto, que están en el derecho y en la obligación de hacerlo. Ahora, lo explicó la doctora Sandoval, era 20 libros por unidad de uso, por familia. Claro, por familia se entendería, ¿no? Pero tampoco así es, tampoco no sé, no sé si puedan llegar varios distritos de la capital a esos 20 litros diarios de agua. Hay gente que no tiene agua. Hay un 10% en el Perú urbano, ni siquiera rurala, que no tiene agua, que no tiene agua, que no accede a agua o que accede a agua carísima por cisternas, agua, que no esté en las mejores condiciones. Entonces, es así, ¿ah? Y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que simplemente ver cómo se da este plan de contingencia, pero no se espera mucho, creo, de SEDAPAL. Ingresen a la página web de latinanoticias, latinanoticias.pe. Ahí está el informe en exclusiva, el documento que obtuvimos de la Contraloría General de la República sobre SEDAPAL, sin plan para cisternas ni abastecimiento por el corte masivo de agua. Ojo con esto, ¿ah? Porque no hay planes de las rutas de los camiones cisternas. Ahí está, riesgos críticos en el plan de abastecimiento de SEDAPAL. María de los Ángeles Serrano es la autora de este informe y ahí está el documento, además de la Contraloría, en el que da cuenta esta situación.